Otra nota, la delegación de la Procuraduría General de la República en Sonora, con el apoyo de elementos de la Agencia de Investigación Criminal, atendieron una denuncia anónima y detuvieron la marcha de un autobús de pasajeros procedentes de Tijuana. Iba con destino a la Ciudad de México, en el tramo de la carretera Sonorita-Caborca. Al revisar la unidad, localizaron seis armas de fuego con sus respectivos cargadores, 214 cartuchos de diferentes calibres y detuvieron a dos hombres identificados como Héctor Axel y Jorge Marcelo.